La compañía Constellation Brands Productor, comercializador estadounidense de cerveza, vino y licores, confirma nueva planta cervecera en Veracruz. Se prevé que invertirá hasta 5.500 millones de dólares. El monto de la inversión también incluye la expansión y optimización de sus plantas en Coahuila y Sonora, además de que la inyección de capital respaldará entre 25 millones y 30 millones de hectolitros adicionales de capacidad total. La empresa informó que continúa trabajando con el Gobierno de México para determinar los próximos pasos sobre su proyecto suspendido en Baja California. La empresa cervecera Constellation Brands que desde 2013 tiene los derechos para producir y comercializar las marcas de grupo modelo en Estados Unidos, invertirá entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en México al 2026, principalmente para la construcción de su planta en Veracruz, con miras a la expansión de su negocio de cerveza. Luego de la controvertida suspensión del proyecto en Mexicali en el estado de Baja California, basada en una consulta popular realizada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que había una escasez de agua en la zona de construcción, la empresa transnacional sostuvo que confía en México y actualizó sus planes de inversión. En su reporte del tercer trimestre de su año fiscal 2022, Constellation Brands prevé que los gastos de capital totales para el negocio de la cerveza en México hasta los 5.500 millones de dólares durante el año fiscal 2023 hasta el año fiscal 2026, y se espera que la mayoría del gasto ocurra en los primeros tres años de ese periodo de tiempo. La inversión respaldará entre 25 millones y 30 millones de hectolitros de cerveza adicionales de capacidad total e incluye la construcción de una nueva fábrica de cerveza en el sureste de México en el estado de Veracruz, así como la expansión y optimización continuas en los sitios existentes de la compañía en Nava, Coahuila y Obregón, Sonora, informó la transnacional a los inversionistas. La compañía ha actualizado sus planes para invertir en el próximo incremento de capacidad en México, lo cual brindará flexibilidad a largo plazo necesaria para respaldar el crecimiento futuro esperado de su cartera de cervezas mexicanas de alta gama. La inversión que Constellation Brands proyectó para la construcción de la planta en Mexicali, que inició en 2016, era de 1,400 millones de dólares y cuando se frenó la obra, ya había invertido 900 millones de dólares, con un avance del 70%. A principios del 2020, a unos meses de que se cancelara la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, el gobierno de AMLO puso a consulta la continuación del desarrollo de la planta en Mexicali, Baja California, y alegaba problemas ambientales en la región por la falta de agua en el norte del país.